Barranquilla linda Puerta de Oro de Colombia Ahí nada más Hace tiempo te dejé Fuertecita de Oro Como me dueles mujer Todavía te añoro Hace tiempo te dejé Fuertecita de Oro Como me dueles mujer Todavía te añoro Calabares Las velitas Sus tundiambas Tu brisitas Si yo voy allí me quejo Porque veo dura la cosa Me repito desde lejos Como sufre la hermosa No te heim, no te heim ¡A sala de grabar! Con mucho gusto le canto a mi barranquilla Los recuerdos que yo guardo son de maravilla Con mucho gusto le canto a mi barranquilla Los recuerdos que yo guardo son de maravilla Calabanes, las velitas, sus jubiambas, las brisitas Pa' evitar estos lamentos lo mejor es no viajar Yo vivo de sentimiento pese a todos mi ciudad ¡Tierra mía! ¡Aquí va de Patio Balán! ¡Ahí va! ¡Bingo Sampaio! ¡Toma mi viejo! ¡Aquí va de Patio Balán! ¡Suscríbete al canal! 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 Catalina Laó, Catalina Laó, con el embrujo de tu tambor, siente el mundo gran emoción. Catalina Laó, Catalina Laó, llena de romance, de dicha y amor, estas son las notas de tu tambor. Catalina Laó, Catalina Laó, pero que cata, 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 Catalina, Catalina de mi vida, repica bien el tambor. ¡Acho, Río! ¡Ajo! ¡Vamos! ¡Ahhh, no! ¡Catalina, la O! ¡Catalina, la O! ¡Ay, Catalina, Catalina de mi vida! ¡Repícame en el tambor! ¡Catalina, la O! ¡Catalina, la O! El eco del tambor envuelto en la brisa, parece decir, ¡Catalina, la O! ¡Catalina, la O! ¡Catalina, la O! Y se ha aprendido la rumba buena, ya todos bailan y rico son. ¡Catalina, la O! ¡Catalina, la O! ¡Pero que cata, cata! ¡Pero que cata, cata! ¡Oye! ¡Catalina! ¡Abrí los ojos, negra! ¡Catalina, la O! ¡Catalina, la O! ¡Colombia! ¡Esta es tu música! ¡Anda! ¡Luna 3000! ¡Luna 3000! ¡Luna 3000! Eres ese dengue espacial, rinconcito del amor, donde se puede gozar, entre penumbra y canción, entre penumbra y canción, entre penumbra y canción. Porque tú eres el sitio, que mucha gente esperaba, donde con locos de líos, se vive un cuento de hadas. ¡Vaya! ¡Nos vamos pa' allá! ¡Echa pa' allá! ¡Luna 3000! 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 Debajo de los campanales, donde estábamos ella y yo, debajo de los campanales, donde estábamos ella y yo, si el guayabo me matare, déjame morir por Dios, si el guayabo me matare, déjame morir por Dios. Déjame morir por Dios, si el guayabo me matare. Debajo de los campanales, donde canta el pajarito, debajo de los campanales, donde canta el pajarito, si el guayabo me matare. Déjame morir solito, si el guayabo me matare, déjame morir solito. Déjame morir solito, si el guayabo me matare. ¡Ajá! ¡Esto lo venía diciendo! Este guayabo se parece al de Horacio López. ¡Colombia! ¡Espera en música! La esperanza que vi en tus ojos, hoy tiene nombre Ana Lucía. Con su cariño, con sus enojos, borda mis sueños todos los días. Te lo quiero decir con versos, decir con canto, también en prosa. Toda la dicha del universo, hoy la tenemos en Sonia Rosa. Llegará hasta viejo, todo encanecer, no importa que cueste, tienen que crecer. Si es que son bonitas, no lo diré yo, pero son la dicha de este gran amor. ¡Eduertito Gómez! ¡Eduertito Gómez! ¡Cuidado a tu viejo! ¡Domitita! ¡Iguas! ¡Eguas! 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 Cuatro palabras forman sus nombres, llenan mi alma de hechicería. Con gran cariño vengo a cantarles a Sonia Rosa y Ana Lucía. En cuatro líneas decirles quiero que por ustedes todo daría. ¡Qué cosa! ¡Hey! El pan en cielo, el mundo entero, la dicha eterna, el alma mía. Llegará hasta viejo, todo encanecer. No importa que cueste, tienen que crecer. Si es que son bonitas, no lo diré yo, pero son la dicha de este gran amor. ¡Vaya cabal! ¡Vaya cabal! ¡Vaya cabal! Tome unidos... Ajá... Toma... Fime... Te invito a pasear conmigo en mi famoso perón Llegaremos a Barbosa o si quieres al Peñol Recorrió dos mil caminos De Huerta Caracas Apenas se dio un respiro Hay en Santa Marta Lo conocerás por sucio Ay, por taquetón Pero bueno de los buenos Ay, te aguanta dos Hay que ni aguare 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!